Un llamado abierto que se hizo, y por oposición y méritos, y además con exámenes tanto prácticos como teóricos, con un examen psicotécnico y con un examen del propio tribunal, se hizo un puntaje y entraron los 25 mejores, es decir que se fue, se intentó apuntar a la excelencia en cuanto a los requerimientos para su ingreso a la función. Son 25 inspectores que se vienen a sumar, a los 25 que ya teníamos en funciones en la Intendencia, es decir que pasamos de 25 a 50, número que viene a reforzar, que viene a robustecer la pata fiscalizadora de la Intendencia, pero que en definitiva va a permitirnos a nosotros pasar de 8 inspectores por turno, que era absolutamente insuficiente para una ciudad como esta, y ni que hablar para todo el departamento, a tener por lo menos 16 inspectores por turno, con una dotación de 11 motos operativas, más 4 que ya teníamos en funcionamiento, y dos camionetas importantes, digamos, como para poder desarrollar una tarea, por lo menos a nivel del territorio, con una presencia mucho mayor a la que teníamos hasta ahora. Estos funcionarios recién están ingresados, se están formando, se lo están terminando de formar, y pensamos que en los próximos días, luego de un proceso de adaptación, de trabajo en la calle con los más viejos de la Dirección, de a poco van a ir incorporando, pensamos que a fines de este mes, o a principios del que viene, ya van a estar trabajando como debería trabajar cualquier inspector de tránsito en País Andú, ¿no? Gracias. 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 Gracias.